Llego está mi pueblito Del que hace tiempo me vine Con mis amigos torrentes Siempre luchando unidos Y aunque vivo muy contento No lo he podido olvidar En mi canto yo quisiera Expresar mis sentimientos Porque tuve que dejar Este pueblo tan querido Su gente, su río y sus campos Son algo bello de admirar Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío O la la Ven a gozar a mis oferenas Pueblo mío Es un pueblito que le gote a quien está Pueblo mío, que no hace mal el negrito es que volan llego Pueblo mío, peregrinos contentos del pueblo sepan Te invito a conocer, ese lindo lugar Donde tú vas a ver, belleza natural ¡Marcha! Pueblo mío, la molenilla donde en mi infancia bañe Pueblo mío, su clima tropical que bueno es Pueblo mío, la piedra de San Ramón al llegar verás Pueblo mío, sus ciendas patronales que en enero son Pueblo mío, la piedra de San Ramón al llegar verás